Hola a todos, hoy os voy a contar un poco lo que fue el segundo congreso nacional de maestros de taekwondo que tuvo lugar el fin de semana pasado en Madrid y organizado por la Real Federación Española de Taekwondo y voy a ofrecer algún punto de vista, un poco, bueno, alguna crítica, siempre constructiva, pero eso será ahora en el vídeo. Pues bien, os voy a explicar cómo fue todo el congreso, bueno, de hecho os voy a explicar cómo fue nuestro viaje al congreso para ello pues me voy a seguir, me voy a usar el programa como guía, un poco, y vamos a ir siguiendo punto por punto del programa qué es lo que sucedió, más grosso modo, no voy a entrar en profundos detalles, es imposible en un vídeo, no acabaría nunca. Estamos hablando de un congreso que de pitos y flautas fueron dos días a 8 horas por día o 6 horas por día, son 12 horas, 16 horas de contenido, es una locura. Lo primero pues me gustaría comenzar el vídeo diciendo de que voy a ofrecer un punto de vista crítico, pero quiero que se entienda porque no quiero que nadie se ofenda, no quiero que nadie se enfade, es un punto de vista constructivo, una crítica constructiva, no es destructiva, no me interesa destruir, me interesa construir personalmente. El congreso me parece una idea fenomenal, pero creo que hay aspectos a mejorar. Bien, muchos de vosotros me pedisteis que hablase del congreso, bueno, muchos no, bastantes, me pedisteis que hablaseis sobre este congreso, que os contase, que os explicase, así lo voy a hacer. Me pedisteis vídeos y os voy a confesar, no he hecho ni un vídeo, bueno, un vídeo al principio cuando entramos en la tienda de Mutuo, el jueves que llegamos a Madrid. No he hecho vídeos, tomé el compromiso de que quería disfrutar de esas jornadas, al tope, tanto como pudiese, y para ello debía dejar el móvil a un lado y olvidarme de grabar y de tomar fotos y todas esas historias. Y los que estuvieron allí y se fijaron, si se fijaron en mí, se dan cuenta que pocas veces estuve móvil durante el congreso en la mano. En todo caso, pues lo que hice, pues a medida que me saludaban compañeros o algún, alguien, seguidores de la página, pues pedían sacarse una foto o... Les dije que me pasasen todo lo que tenían de vídeos y de fotos y así me ahorraba yo el trabajo y puedo usar su material. O sea que puede que compartas esos materiales en este vídeo, estoy diciendo esos materiales, no son míos, son de compañeros que los grabaron, que grabaron y que me lo han pasado, ¿de acuerdo? Pues llegamos a Madrid. Desde Lérida, 450-460 kilómetros de coche. Entonces, lo primero que hacemos, y me voy a ceñir al contenido marcial, pues vamos a la tienda de MUTO a comprar materiales, uniformes y cosas varias para practicar hacer marciales. A continuación, teníamos una sesión, unas clases planeadas en el Dojo Shubukan de Karate, Karate Shitoriu, Gojuriu y Wechiriu. Así que fuimos, en el caso del maestro Sisko, pues él, como está practicando karate, agarró dos clases. Una primera clase que era para todos los niveles y una segunda clase que era para cinturones negros, para niveles elevados. Y yo, en cambio, pues me quedé con... Hice la primera clase que era contenido para todos, pero que disfruté muchísimo. Debo decir que las tres horas que pasé en el Shubukan son los que salvan este fin de semana. Bueno, este viaje a Madrid son los que lo salvan con creces, pero solo por eso ya merecía la pena. En esta clase de karate, pues usamos el... No sé si se lo pronuncia bien, no me crucifiquéis los practicantes de karate, por favor. No soy practicante de karate. Allí estuvimos usando el Shishi, se llama, que me parecía una herramienta brutal. Buenísima, lo disfruté un montón. Acabé con los brazos molidos. El brazo izquierdo, que es el que tengo flojo, el más flojo, al final no podía ni levantarlo, pero lo disfruté como un camello. Muy, muy, o sea, impresionante. Luego hicimos un poco de endurecimiento de antebrazos, tal como lo hacen ellos. Nosotros, si habéis visto, si seguís el canal, pues veréis que también en nuestra escuela de taekwondo también trabajamos el endurecimiento de antebrazos. No tanto como deberíamos, tal vez, pero lo trabajamos. En todo caso os dejo un vídeo, un enlace a ese, un vídeo para que lo veáis aquí. Trabajamos el macho jirui, que es lo mismo. Luego hicimos un poco de aplicación de karate y así rápida, que también lo trabajamos en taekwondo nosotros en la escuela. Y, por último, en esta sesión, pues hicimos katas. Unas cuantas katas, yo fui siguiendo lo que podía. Yo creo que lo que me llevo de allí, lo que aprendí allí, lo que vivo con el karate, me sirve para el taekwondo, para mejorar el taekwondo. Tengo clarísimo de dónde viene el taekwondo y no hay nada como saber de dónde vienes para saber y aprender y conocer lo que haces, ¿no? Lo pasé genial, una barbaridad. Luego ya me quedé sentado, viendo la siguiente clase de cinturones negros, katas superiores o algo así. Fantástico, una maravilla. El sensei Tifuentes es un pozo de conocimiento, siempre, ya lo he dicho, hay dos personas que me han cambiado el punto de vista en las artes marciales bestiamente. Uno es el maestro Zhong Minchul y el otro es el maestro Tifuentes en esas tres horas y una visita anterior que ya había hecho en el pasado, donde podéis ver el vídeo del Shubuhan, que también os lo dejaré por aquí en el enlace para los que no lo hayáis visto. Me volaron la cabeza. Esa gente, el sensei Tifuentes me voló la cabeza literalmente con todo lo que... Oírle hablar es una pasada, es explicar, es una pasada. Transmite, sabe transmitir muy bien. Además, notas cuando uno sabe de qué habla. A veces hay gente que habla mucho y dice muchas cosas y te quedas con la sensación. ¿Y qué? O sea, si no tiene ni idea, ¿no? En cambio, él lo notas. Todo está lleno de detalles, todo está lleno de exactitudes, ¿no? Y sabes que el tipo domina. Es un pozo de conocimiento. Y además, lo mejor de todo es que te transmite de manera enfermiza su pasión. Enfermiza positivamente hablando. O sea, esa pasión destila pasión por lo que habla cuando habla de karate. Y te la transmite y te engancha. Y es una pasada, es una genialidad. Y bueno, luego acabamos la clase esa y nos quedamos como una hora hablando. Con el sensei, que nos estuvimos intercambiando puntos de vista y detalles y diversos conceptos. Una maravilla. Y ya luego nos fuimos al hotel a dormir. Del rato en el Shubugan, debo decir que el maestro, el perro en el sensei Cifuentes, nos pidió que no grabásemos, que no tomásemos fotos durante la clase. Que fuera de la clase no había problema, o sea, pero durante la clase no. Y así lo hicimos. Yo no quería tomar fotos, no quería hacer vídeos, quería disfrutar en esos momentos. Y eso es lo que hice. Y bueno, de allí me llevé de recuerdo, nos llevamos ambos esta camiseta del doño Shubugan. Una guapísima. Por si la queréis ver, no sé si se alcanza a ver bien. Una caña de camiseta. Muy agradecido con sensei Cifuentes por toda la atención. Y os recomiendo que si vais a Madrid en alguna ocasión, que pase. O sea, si os gustan las artes marciales, si os llamáis las artes marciales, id allí y tomad una clase, si podéis. Y ya está. Aunque no sepáis karate, da igual. Hacedlo. Porque esa clase que hice yo la puede hacer cualquiera. Y es que os va a girar cualquier concepto que tengáis sobre las artes marciales, vais a subir de allí con eso girado. Por favor, si vais a Madrid, hacedme caso. Y bueno, ahora sí ya entramos en el tema del Congreso. Yo sinceramente no creo que me hay gran cosa a decir. Y bueno, empezó todo el viernes, día 22 de septiembre, a las diez y media de mañana. Durante dos horas hicimos un curso de dos horitas, súper rápido, de engrilletamientos. Que lo impartieron los maestros Carlos Leal, José Antonio Bayo Romo y Víctor Hurtado. Fue un curso muy rápido, introductorio a los engrilletamientos. Es un tema muy amplio, dominar los grilletes no es fácil. Pues vimos los diferentes tipos de grilletes, cómo usar las formas más básicas del uso de los grilletes. Trabajamos en grupos pequeños de cuatro, cinco o seis personas y íbamos probando. Pero requieren en dos horas no dominar los grilletes. Necesitas muchas más horas, sobre todo de práctica, de acostumbrarse a tenerlos en la mano, de colocarlos en diferentes posiciones. O sea, es todo un mundo. Eso fue solo un testeo, una degustación de lo que es el engrilletamiento y una presentación de una nueva sección, si no me equivoco, de defensa y técnicas policiales que se ha creado dentro del departamento de Jactido, de la Federación Española de Taekwondo. Y para todos los que realizaron ese curso básico, pues un diplomita para dejar constancia de que habíamos hecho ese pequeño curso de muestra, de llamarlo como queráis, de lo que son los engrilletamientos. No me acuerdo mucho del orden, pero creo que se modificó un poco el orden de todo lo que vemos aquí. Creo, ahora no lo recuerdo. Luego vino una charla de... Bueno, de doce y media a una y media, si no me equivoco, pues hubo una charla sobre lesiones y doping en el taekwondo de competición. O sea, también es un tema muy extenso. Es un tema dedicado para la gente que quiere... que vive la competición, que trabaja la competición. No es mi caso. Luego, en teoría, si no recuerdo... Bueno, si esto es correcto, vino la presentación del Congreso por parte del presidente Jesús Castellanos. Bueno, luego vino una clase con el gran maestro Lee Kyu-hyun. No, miento. Me equivoco. Aquí es verdad que se cambió el orden de las cosas. Tuvimos una actualización de maestros donde se trabajaron las técnicas básicas con el maestro Albert Roelgado, que nos hizo un repaso del temario de la Real Federación Española en cuanto a las técnicas de taekwondo. Técnicas de mano. Patadas no las tocamos. Media hora creo que fue o algo así. Y aquí, pues, me gustaría... A ver, hay gente que me ha preguntado y, oye, Kilian, ¿hubo alguna actualización? ¿Hay cambios en los pulses, en las técnicas? No hay cambios. Más allá de que haya cambios, no. Creo que no deberíamos darle tanta importancia porque esos cambios, sobre todo, están afectando a los temas de competición, a los temas deportivos. Y nosotros, yo creo que somos... Al menos yo me considero un artista marcial. Los que entendemos esto como un arte marcial creo que no deberíamos sentirnos tan... o vernos tan afectados por estos cambios que se hacen desde una organización deportiva afectan a la competición, como os digo. Kukiwon no está cambiando cada día la raíz de las técnicas, cómo se saca o... O sea, no. Tiene una estructura permanente de las técnicas. En eso es lo que me fijo y en el tema marcial. Y luego, si hablamos de competición, pues sí, intentamos agarrar esos pequeños cambios. De todas maneras, no se indicó nada de cambios ni nada de novedades respecto a eso. Así que no os preocupéis. ¿De acuerdo? Respecto a la clase del maestro Delgado. Aquí, pues bueno, hicimos las técnicas. Una a una y ya está. Dos pasos adelante, dos pasos atrás. Con otra, como indica el manual de la Federación Española de Taekwondo. Y aquí sí que tengo una crítica. Constructiva, por favor. O sea, no sabemos las cosas de qué hicieron. La gente no sabe formar filas. O sea, allá había mucha gente, sí. Pero tan difícil es formar las filas correctamente. Es una cosa básica. Hay unas señores que están delante, formados, y la gente solo se tiene que colocar detrás y tener en cuenta que tiene una persona al lado y siempre todos en una distancia prudente a la que corresponde. No es tan difícil. No sé si se dio cuenta la gente. Detrás del maestro Delgado había una mesa, la mesa, digamos, presidencial. Y allí estaba sentado el gran maestro Li Kyu Hyung. Una persona que lo ha sido todo en el Taekwondo. Una leyenda viva del Taekwondo. Un modelo de referencia del Taekwondo. No me lo dan Kuki Won. Ese señor estaba viendo lo que estamos haciendo. Y no sé si la gente se percató de ciertos momentos, pues, tenía expresiones que te daban a pensar de que el hombre dice, pero ¿esto qué es? ¿No? Cuando el maestro Delgado acaba... Bueno, hacemos una técnica y pasamos al siguiente. Esto es un arte marcial. El Taekwondo es un arte marcial. Bueno, yo, por ejemplo, estoy yendo de un sitio u otro, pero dentro del mismo tema. Yo cuando, por ejemplo, voy a un curso de reciclaje de la Federación Catalana, cuando voy a un curso de arbitraje de la Federación Catalana, cuando voy a un curso de actualización de punces de la Federación Catalana, ya sea el maestro Benzalá, ya sea el maestro Santiago Bueno, cuando la gente no sabe formar, lo primero que nos dicen, lo primero que nos recuerdan, y lo claramente, y con voz contundente, es, señores, hasta donde yo sé, esto sigue siendo un arte marcial. Así que, que cada uno se mantenga en la posición que le corresponde, que se formen bien las filas, que se haga todo correctamente. Lo que no puede ser es que esté el maestro Delgado hablándonos, indicándonos cómo es la técnica, y que la gente no esté guardando la posición. que si unos están así, que si otros están así, que si unos están así, que si otros están así. A ver, señores, es un arte marcial. Yo lo que estaba viendo era un montón de gente, cada uno a su bola, no todos, y muy poca gente guardando la postura. Te mantienes en chumbí o te mantienes con las manos en la espalda cruzadas. Pero no puede ser ese desmadre. Es una temática. La impresión, la imagen que transmitimos es muy mala. Por eso nos ven críticas de todos lados, de que, o sea, solo cambiando cosas como esas, la presencia, en un acto como ese, cada uno en su chumbí o en su posición de descanso, la imagen cambia radicalmente, pero no cada uno a la suya haciendo cosas diferentes. La imagen del taekwondo depende de nosotros, de nadie más. El taekwondo será lo que nosotros permitamos. Y para mí es un acto marcial y debemos mantener las formas. Y más teniendo ese señor en la mesa presidencial viendo lo que sucedía. O sea, yo creo que eso es una cosa, un punto en el que se tiene que hacer énfasis. Yo sé que, yo lo entiendo, yo creo que no se dijo nada para que nadie se sintiese ofendido. O sea, me refiero a que no se pegó un toque de atención para que nadie se sentiese ofendido o molesto o lo que sea, lo entiendo, porque no era lo que se pretendía allí crear, nada tenso. Pero tenemos que ser conscientes, no necesitamos que el maestro delgado nos diga cómo debemos estar en ese momento. no lo necesitamos. Todos los que había allí en teoría son maestros, monitores, instructores de sus escuelas. No puede ser que el maestro de la federación, un maestro designado por la federación nos tenga que recorrer eso. Ya somos mayorcitos. Está bien recorrárselo a los niños, está bien a los alumnos, se les tiene que recorrer, sí, pero la gente que había allí eran maestros y la postura se tiene que mantener en cualquier acto de esas características. Es una crítica, es constructiva, no es nada que no se pueda cambiar. Si alguien se siente, se da por ofendido, pues tiene dos problemas, uno, corregir lo que estoy diciendo y luego dejar de ofenderse. Y bueno, respecto a la clase, luego tuvimos varias horas de clase con el drama de la maestra 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 fueron teóricas y yo sinceramente me esperaba que en algún momento íbamos a hacer una clase práctica con el gran maestro de una clase práctica de taekwondo tradicional, pero no fue así, fue todo clase teórica, por ejemplo, pues yo en un primer paso, en una primera instancia, lo primero que se trató fue nos explicó las diferencias entre enseñar un arte marcial y enseñar un deporte, para la competición. O sea, taekwondo dejó bien claro que no es lo mismo el pum se dé arte marcial que el pum se dé competición, que son dos cosas distintas, por ejemplo, indicó la importancia de la figura del maestro en saber enseñar las dos maneras de hacer el pum se, eso clarísimo, y las técnicas. Y luego, ligado con lo que he dicho antes, de mantener la postura y la formación y todo esto, pues habló de la gran importancia que tiene la etiqueta, la etiqueta dentro del mundo del taekwondo. El maestro Lee Kyu-hyun, pues, yo creo que fue una persona muy cortés, muy educada, y que él dice las cosas para que entre suavemente. Él, pues, de vez en cuando iba soltando alguna cosilla que yo, no sé si es por mi naturaleza, que esté todo el rato pensando, y la ligaba con algo que había sucedido antes, con lo que fuese, y pensaba, mira, ahora le está dando la lección de lo que hemos hecho antes, siempre muy cortésmente, muy sutilmente, muy inteligentemente, creo que hay gente que ni se enteró de cuando lanzaba alguna de estas pullitas, por decirlo así. Es un hombre que sabe muchísimo de taekwondo, lo ha vivido, prácticamente, ha vivido casi toda la historia de taekwondo, y, pues, resaltó eso, temas de etiqueta, y, sobre todo, el tema de saber diferenciar enseñar el arte marcial y enseñar la faceta deportiva, que son dos cosas distintas. Señaló la importancia de la filosofía del taekwondo, la importancia del taekwondo como sistema de defensa personal, aunque no esa es su única finalidad, la importancia del do, del camino, y eso es básicamente lo que se estuvo hablando todo el rato, iba pasando a diapositivas, hablamos de cuáles son las, habló también de cuáles son las, por ejemplo, las materias, las asignaturas básicas del taekwondo, él dijo que eran nueve, preguntó al público, a los alumnos, a los asistentes, si alguien sabía cuáles eran las asignaturas del taekwondo y cuántas, yo, pues, entre otras personas, pues, yo levanté la mano y dije que eran cinco, estuve viendo lo que, al final eran nueve, pero estuve viendo que no me equivoqué mucho, porque lo que yo había dicho él lo dividía, por ejemplo, en dos, si dije, asignatura, la asignatura es la técnica, por ejemplo, la técnica la separaba en dos, técnica, 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 y luego técnicas combinadas, ¿no? técnica sería aremaki y técnica combinada sería aremaki, montonbaromo, jiru, ¿vale? lo dividiamos, o sea, que no me equivoqué mucho porque hay varios apartados de esos nueve, así que son subdivisiones, pero bien, y en ese sentido, bien, creo que lo mejor que me llevo de este congreso es las enseñanzas del gran maestro Lick Lujun, y aquí acabó el primer día de congreso, bueno, pues ya entramos en el segundo día, empezamos de nuevo, bueno, ese segundo día, sábado 23, empezamos a las 10 de la mañana, y me he dejado las gafas, y estoy leyendo como puedo, porque sin gafas voy perdido, me las he olvidado en casa. Lo primero que tenemos, nos encontramos, es una actualización de maestros, seguimos con la actualización de maestros, impartida también por el maestro Delgado y la maestra Urmeneta, en este caso, pues fueron punses, del primero al octavo, todo bien, perfecto, ahí sí que hubo, creo que la gente, durante la sesión de punses, pues hubo mantenerse bastante bien, solo una crítica, constructiva, repito, allí en teoría, todos los que estamos allí tenemos una titulación de maestros, o somos maestros, o bueno, yo no soy maestro, no me considero, tengo titulaciones, y ya está, gente que imparte clases, que tienen escuelas, cuando, entre punse y punse, el maestro Delgado, nos explica, cualquier posible, cosa que no deberíamos, pasar por alto, y la gente cuando pregunta, tiene que levantar la mano, y ya le darán el turno de palabra, luego, eso tenemos que lo hagan nuestros alumnos, pues lo mismo, se levanta la mano, y el maestro que está dirigiendo, se siente del turno de palabra, o no, y ya está, pero por favor, tenemos que predicar con el ejemplo, ¿qué más tenemos? Bueno, luego sí, luego volvimos, si no me equivoco, con otra clase, el maestro Lee Kyu Hyung, sí, tuvimos otra clase con él, y seguimos hablando, pues, de temas relacionados, con todo, lo que es el taekwondo, protocolo, etiqueta, valores, etcétera, básicamente, las charlas que tuvieron lugar, en el pabellón, en la carpa de Puerta del Hierro, de la Federación Madrileña de Taekwondo, con el maestro Lee, versaban, los dos hierbas versaban sobre lo mismo, y ahí ya se acabó, nos fuimos a comer, de Puerta del Hierro teníamos que ir hasta el Comité Olímpico Español, ¿lo digo bien? Sí, hasta el Comité Olímpico, por la tarde se dedicaban allí las sesiones, ¿qué tuvimos? Bueno, la presentación del presidente, presentación de UPTK, de programa de taekwondo, de John García, es un programa para competición, sinceramente, no os puedo contar nada, porque no estuve muy atento, porque el tema de competición no me interesa, lo siento, no puedo informar sobre esto, luego tuvimos una charla de psicología en el taekwondo de competición, por el psicólogo Pablo del Río, que trabaja con multitud de medallistas, campeones y grandes deportistas de élite, tiene consejos muy, muy interesantes, y maneras de enfocar los temas muy interesantes, que a veces dices, hostia, no sé, cómo no se me ocurrió verlo así, ¿no? O sea, es una charla que estuvo interesante. Luego, ¿qué más tuvimos? Protocolo, detección, y actuación frente al acoso, y abuso sexual, pues, lo que dice el título, lo explicó, si no me quiero equivocar, si lo digo mal, fue el maestro Carlos Leal, quien la, es que no conozco las personas, por los nombres, pero creo que fue él, y estuvieron hablando sobre todo esto en el mundillo del taekwondo, sobre todo enfocado, sobre todo a los infantiles, a los niños, ¿no? Se vio, sobre todo se desenfocó desde esa perspectiva, aunque creo que se hubiese tenido que tener en cuenta, pues, la perspectiva de cuando afecta a personas más adultas. Y si fue así, pues yo me despisté y no lo escuché. A continuación tuvimos la presentación de la oficina oficial Cukibon. Bueno, el presidente Jesús Castellanos nos informó que a partir, o sea, que a partir de octubre se iba en no sé qué fecha de octubre, o noviembre, octubre o noviembre, es igual, ahora no recuerdo, pero es ya. Se va, bueno, va a coincidir la presentación de la oficina oficial de Cukibon con la presentación, la inauguración de la nueva serie de la Real Federación Española de Taekwondo. Eso sí que me quedó claro. Y bueno, pues que tenemos una oficina oficial de Cukibon en la Federación Española de Taekwondo para tratar todos los temas referentes a las certificaciones y cursos de Cukibon. En diciembre dijo que en el Campeonato de España por Clubs, si no me equivoco, que se va a intentar realizar el curso que se tenía que hacer el año pasado de homologación de certificaciones de DAN de la Federación Española a Cukibon, de uno a uno, o sea, si tú eres octavo DAN de la Federación Española de Taekwondo, pues, haciéndose el curso, homologas directamente a octavo DAN de la Federación de Cukibon, que se va a intentar reunir el mínimo de personas que se necesita, que son 100 personas para llevar a cabo el curso. Yo recomiendo que lo hagáis, que actualicéis a Cukibon, con DAN Cukibon podéis ir donde queráis el mundo, es reconocido universalmente y es importante que lo tengáis. Puede parecer una tontería, a algunos les da igual y todo eso, pero creo que es importante que lo tengáis. Luego, a continuación, pues tuvimos una presentación de los títulos de Defensa Personal en Taekwondo por Carlos Leal, igual me he equivocado con el nombre de la persona que impartió el curso anterior, en este caso el maestro Carlos Leal, porque lo pone aquí, si no, ni me acordaba. Y bueno, pues seguimos hablando sobre el mismo tema, ¿no? De Defensa Personal y cosas por otro estilo. Y luego ya para acabar, por último, pues otra clase del gran maestro Lee Kyo-hyun, que ya vino un trajado, para una charla, donde pasó diapositivas. Yo pensaba que iba a ser, una charla sobre la historia del Taekwondo, pero en realidad lo que nos dio fue una charla de la historia de su vida, ¿no? Donde nos explicó todo lo que él ha hecho como maestro en el ámbito del mundo del Taekwondo, en todos los lugares, o sea, todo lo que él ha realizado y ha conseguido desde dentro del Taekwondo. Interesante, sin más, pero bueno, a mí me ilusionaría que lo hace de la historia del Taekwondo, a pesar de que él es una historia viva andante del Taekwondo, ¿no? Pero bueno, y ya luego, pues se hizo la entrega de los diplomas, que os voy a mostrar ahora, nada por mostrar, para que veáis lo que se dio, nada más. Y ya al final, pues se hizo un acto especial, un acto especial de reconocimiento de los grandes maestros de España, ¿no? Primero, diseño de los diplomas. Bueno, este primero, pues es un diploma que entregaba personalmente es de maestro, gran maestro de Kyu-hyun. Es su diploma, lo entrega, se ve que lo debe entregar en los cursos que él realiza y parte a lo largo del mundo. Y luego, pues este certificado de que estuvimos allí, ¿no? Que estuvimos presentes en el segundo congreso nacional de maestros de Taekwondo. Y ya para acabar, pues se hizo ese reconocimiento de los grandes maestros, donde se les entregó un diploma especial de gran maestro para octavos y novenos danes en la Federación Española de Taekwondo. Y se les hizo entrega de un do-book especial limitado, solo para la gente que ostenta este rango, este dan, de la marca Laedo. Y bueno, pues estuvo bien. Y también, pues un reconocimiento especial, con esto acabó el congreso en el COI, en el Comité Olímpico, un reconocimiento de los deportistas de élite, de españoles, medallistas, pero ya no, estaba muy cansado y ya estaba medio perdido y luego fue la vuelta a casa. Y eso fue todo lo que se vio. Os he pegado un rollazo con este vídeo y hoy seguramente, pues, es que no ocurrió nada, realmente. Simplemente, pues aportar ese punto de vista de que he contado lo que viví, lo que pasó, lo que se vio, y también tener un punto de vista crítico. Me gustaría recalcar eso, la importancia de permanecer en la forma correcta, en la formación correcta, en la posición correcta, mientras un maestro nos está hablando, instruyendo y dirigiendo. Y luego, pues también, eso sí que es una petición, me gustaría que en próximas ediciones hubiese un poco más de acción, hacer un poco más de práctica. La gente en general, sí que comentamos, casi todos, con la gente con la que hablé, que es que a muchos nos dolía el culo de estar sentados, escuchando. O sea, yo creo que eso tendría que hacer un replanteamiento y ofrecer algo más práctico. No hace falta que sea una actualización de punses o de técnica, algo diferente, no sé, por ejemplo, que nos den una clase a los más, porque hay mucha gente joven allí, una clase como era el taekwondo deportivo de los 80, ¿no? Practicando, pateando con paos, con mitz, o no sé, o traer algo, otro maestro y hacer taekwondo combativo, el combative taekwondo, cosas así, donde un taekwondo donde hay más puños, codos, rodillas, como algo diferente, pero que sea con práctica, o sea, practicando, que sudemos, que no sé, yo fui allí y me quedé con la sensación de que no he sudado, ¿no? y a mí me gusta, o sea, se puede combinar las dos cosas, la teoría y la práctica, y creo que combinar más práctica con todo ese apartado teórico, en un congreso así, que me parece, y repito, una gran idea, creo que sería darle un toque distinto y que la gente lo disfrutaríamos más. yo creo que el practicante de taekwondo en general nos gusta sudar y practicar y creo que sería un detalle a tener en cuenta para futuras ediciones. Y nada, básicamente eso, solo recordar que son críticas constructivas, que no van con ninguna mala fe, todo lo que he dicho se puede, creo que se puede corregir, repito que el evento me parece una idea magnífica, simplemente hay cosas que creo que le pueden mejorar, tampoco soy nadie para decir qué es lo que se debe mejorar, porque yo no soy nadie, pero doy mi opinión de lo que creo que podría ayudar a mejorar, y nada más. Y eso fue todo lo que vimos, lo siento por el rollazo, si alguien ha aguantado hasta aquí, le felicito, es un campeón, y no sé, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!